Son es tu habitación Yo he rendido a ti Jesús Yo quiero más Yo quiero más de tu amor Más de tu presencia salvador Mi corazón es tu habitación Yo he rendido a ti Señor Yo quiero más Yo quiero más de tu amor Más de tu presencia salvador Mi corazón es tu habitación Yo he rendido a ti Jesús Yo quiero más Quiero más de tu amor Alguien quiere más De Dios que pueda darle un aplauso Con todo su corazón Decirle más de tu presencia Más de tu presencia Más de tu amor Más de tu presencia salvador 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 Para vernos Para hablarnos también Así es que Antes de que Hablemos de la palabra del Señor Vamos a cantar Y decirle al Señor Purifica mi corazón Purifica mi alma Quita Señor todo aquello que no te agrada Es importante que cabiste de Dios Señor Quita toda basura de Satanás en mi corazón Quita toda maldición de mi Señor Necesito ser limpiado Necesito ser lavado Purifica mi alma Llena de paz mi corazón Porque sin santidad Nadie te verá Señor Y porque sin santidad Sin nadie te verá Señor Un aplauso más fuerte al Rey, al Señor Eso es, un poquito más fuerte Te aplauda y le usa tus manos Gracias Señor por tu amor ¿Cuántos trajeron tus manos para adorar al Rey? Vamos Jesús Señor Porque sin santidad Si nadie te verá Señor Reviseme de tu presencia Reviseme de tu presencia Señor 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 Dígalo Y porque alrededor de los cielos Si nadie te verá Señor Hay que estar lleno de amor Hay que estar lleno de amor Hay que estar lleno de amor Y viviendo de amor Y viviendo en tu santidad Y viviendo en tu santidad Aleluya 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 Jesús Por fin Y viviendo en tu santidad Era de paz mi corazón Y porque sin santidad Aleluya Señor Señor Porque sin santidad Si nadie te verá Señor Reviseme de tu presencia Llena de paz mi corazón Reviseme de tu presencia Reviseme de tu presencia Reviseme de tu presencia En tu presencia Señor Señor Reviseme de tu presencia Si nada en el mundo entrará Hay que estar lleno de amor Hay que estar lleno de paz Si hay que estar lleno de amor Y viviendo en santidad Pa, 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 alejamos más Alejamos más de tu amor, de tu amor Gracias Señor por tu presencia Por tu amor El inaplauso Jesús con todo tu corazón bien fuerte Si hay que estar lleno de amor Hay que estar lleno de paz Si hay que estar lleno de amor Y viviendo en santidad Si queremos llegar a ver a Jesús Procuremos De quitar toda competencia entre nosotros A veces surge entre nosotros Quien hace la mejor fiesta Quien canta mejor Quien tiene mejor ministerio Quien tiene mejor voz Quien tiene más dinero Quien tiene la mejor casa Quitemos toda vanidad en el corazón Hay que ser humildes En la presencia de Dios Dice Gloria a Dios Con todo su corazón Decirle Señor Padre quiero ser Señor Alguien que pueda agradar tu corazón Y decirle Señor Y decirle Señor Solo quiero que tú seas el primero en mi vida De todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido mí Siempre serás Cristo Oh Cristo Díselo El centro de mi vida Segués tú El centro de mi vida Segués tú Toda rodilla se doblará Y toda lengua te confesará Cristo Oh Cristo Usa tus manos y canta esta alabanza Vamos apláudele con todo tu corazón al Rey Y le cantamos Usted se sabe el canto Usa sus manos y adoramos al Rey ¡Sus! 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 El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido mí Tú has sido mí Tú has sido mí Siempre serás Cristo ¡Sus! 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 El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido mí Tú has sido mí Tú siempre serás Cristo ¡Sus! 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 Todo el universo El centro de todo eres Jesús El centro de mi vida 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 Nada importa más que tu Señor Y todo el universo Gire en voz de ti, Jesús De ti, Jesús Tú eres el centro Nada importa más que tu amor Tu amor Y todo el universo Gire en voz de ti, Jesús De ti, Jesús De mi ser, del cielo Cristo es el centro Si mi fin eres tú Si mi fin eres tú De mi ser hasta el cielo Cristo es el centro Si mi fin eres tú Si mi fin eres tú Gracias, Señor, por tu amor 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 Exacto Exacto De la paz Apláudele al Rey con gozo Tú eres el centro Y nada importa más que tú Levanta su mano derecha y díselo Todo el universo Todo el universo Gire en voz de ti, Jesús En ti, Jesús El centro 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 Quiero darle un consejo a los jóvenes que están en este lugar Jóvenes que están aquí Hay un tiempo para sembrar Y hay un tiempo para cosechar Quiero decirles que si usted tiene 15 años Si tienes 17 años Tienes 18 años Estás en el tiempo perfecto para sembrar ¿Cuántos quieren cosechar bendición de Dios? Dígan amén con todo su corazón ¿Cabás que van a cosechar la bendición de Dios? Este es el tiempo Mi papá decía una palabra hace algunos años ¿Cabás que van a cosechar la bendición de Dios? ¿Cabás que van a cosechar la bendición de Dios? El que busca primeramente el reino de Dios Ese será añadido a tu vida Vas a ser bendecido Pero busca la presencia de Dios primero ¿Cuántos anhelan la presencia de Dios? Levante sus manos Póngase de pie Encuentro sanidad Encuentro libertad En tu presencia Encuentro salvación En tu presencia En tu presencia Correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Levanta su mano Correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Aquí Dígalo vamos Amamos tu presencia Amamos tu presencia Amamos tu presencia ¿Dónde están los que anhelan la presencia de Dios? Levánteme las dos manos Sobre la cabeza Vamos Levante las manos Y apláudele unos cinco segundos Arriba de la cabeza Vamos Apláudele arriba Vamos Apláudele al Rey de Reyes Usa tus manos Y adoramos al Rey Encuentro sanidad Encuentro libertad Encuentro libertad En tu presencia Eso es Vamos Encuentro el perdón Encuentro salvación En tu presencia Señor Correremos hacia ti El cielo El cielo El cielo Ya está Aquí Corremos 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 Hacia ti El cielo El cielo Ya está Aquí Díselo Amamos tu presencia Oh Dios Grítalo Amamos tu presencia Dele volver a tu voz Que se escuche Amamos tu presencia Oh Dios Una vez más Díselo Encuentro sanidad Encuentro libertad En tu presencia Encuentro el perdón Encuentro salvación Encuentro salvación En tu presencia Tu presencia Es Dios Corremos Hacia ti El cielo El cielo Ya está Aquí El cielo Corremos Corremos Hacia ti El cielo Ya está Aquí Amamos tu presencia Oh Dios 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 Te amamos Te amamos Te adoramos Santo 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 ¿Dónde están los hijos de Dios Que aman su presencia? Levánteme la mano Derecha Arriba la mano Derecha Arriba la mano Así con vos Tomamos Oh 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 Eso es Vamos Es tu presencia Alguien puede adorar Díselo Oh Oh Yo quiero escuchar la voz de ustedes Díselo Amamos tu presencia Oh Dios Amamos tu presencia Oh Dios Amamos tu presencia Oh Dios Amamos tu presencia Pégale duro a sus manos y adoramos Amamos tu presencia Oh Dios Amamos tu presencia O Dios Amamos tu presencia Gracias Torrey Una última vez Pero hoy sí le voy a pedir que levante las dos manos Hacia arriba, las dos manos y levanto ¡El huevo! Es tu presencia 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 Apláudele la presencia de Dios ¿Cuántos dicen amén? Un poquito más suerte ¿Cuántos dicen amén? No los escucho A ver levánteme la mano y diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Eso es Que me diga algo chavé Que cuando La voz de Dios Algo poderoso va a suceder en tu vida Algo poderoso va a suceder en ti Porque cuando nosotros entregamos nuestro ser Cuando nosotros nos entregamos por completo al Señor Algo tiene que suceder Que las cosas de Dios surjan solo así nada más No, 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 no Tienes que hacer algo Como dice Entrar por sus puertas Como dice Con Dígalo más fuerte Entrar por sus puertas Con Acción Acción ¿Sabe qué quiere decir la palabra acción? Quiere decir Estar en movimiento Hacer algo Accionar ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Digan gloria a Dios con todo su corazón Pero tienes que hacer algo Pero tienes que hacer algo La presencia de Dios está aquí Pero tienes que accionar Acciona Muévete Si tiene que ser Si tiene que ser No esperes tanto que yo te lo pida Porque aquí la bendición de Dios es personal La bendición de Dios es personal Que tú te vayas abrazado con tu bendición Y que regreses en casa ¿Sabe hermano? Hace poco Una pastora Conmigo Y subiste hermano Jacobo Cuando se quise el servicio Cuando En la tarima Subiste hermano Jacobo ¿Quién es que algo Chave antes que Que lleve Churubchot Sin Rekbir En sanidad ¿Ya? ¿Quién es que hermano Sin Rekbir En sanidad Y Colo Hasta allá Atrás ¿Quién es que Hermano Jacobo Pero ¿Quién es que No es que No es que No es que No es que ¿Cuántos creen Que Dios Tiene poder Hermano Diga Gloria A Dios Pero esta hermana Algo tuvo que hacer Algo tuvo que hacer La hermana Que Obten Su Presencia De Porque Si Huilta Lá Nica Víjate Hermano Como Hach En Vijo Velt En Incólo Hermano Decepcionado Triste Incólo En esa Silla Como quisiera Que Escuchó La situación Que Sabe Que Pasó No se Bajó Pero Pero aunque Jacobo No se Acerque Aunque El pastor No se Acerque Coco Coco El Espíritu Santo Abuk Coco El Espíritu Santo Abuk Dispuesto A sanarte Dispuesto A liberarte Me encantaría Cantar esta alabanza Antes de Predicar Unos minutos Y decirle Señor Solo Tu sangre Puede Sanarme Precioso Precioso Es el Raúl Que Limpia Todo Más No Hay Otro Más La Tierra Solo De Jesús Besar Solo La Sangre De Cristo Porque Hay un Dolor Que No Te Deja En Paz Tan Tan La Sangre De Cristo Que Tiene Poder Que Te Limpia 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 Que Te Sana Que Te sana, donde están los que creen En el poder de Dios, donde están los Que creen en la gloria de Dios, donde Están los que creen aún en los milagros Donde están los que creen todavía lo que El Espíritu Santo puede hacer Algo tiene que hacer el Espíritu Santo Y Rambroso Aplacanda Ramazón Aoooo 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 La Sangre de Cristo Tiene el Poder, Señor Cierra tus ojos ¿Quién me puede dar El honor Subir La Sangre Y un nuevo corazón Solo de Jesús La Sangre de Dios Precioso Es el No habrá Que limpia Limpia toda enfermedad ¡Vamos! La Sangre de Dios La Sangre de Dios La Sangre de Dios La Sangre de Dios Se Libre en el nombre de Jesús La Sangre de Cristo te da fuerza Veo en el nombre de Dios Veo para mi salud Veo para mi salud Solo de Jesús La Sangre de Dios Un nuevo corazón Un nuevo corazón Solo de Jesús La Sangre de Dios La Sangre de Dios Díselo Precioso Precioso Para astut lo canta Lo cree Que el De a todo No vale No hay otro Tropa de Dios Solo de Jesús La Sangre de Dios La Sangre de Dios Díselo 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 Alguien puede aplaudirle A la Sangre de Cristo Vamos Alguien puede aplaudirle A la Sangre de Cristo Vamos Aplauda un poquito Cierra tus ojos Y sé libre Ay Yo que brequeta Cierra tus ojos Y aplauda un poquito más En espíritu En espíritu En espíritu Mujer Sé libre Sé sana Ahora No te lo digo Por querer decir Si crees Si tan solo creyeres Verás la gloria de Dios Vamos Aplauda un poquito más Pero hágalo en espíritu Y en verdad Cuando lo haces En espíritu Y en verdad Los demonios tiemblan Las tinieblas se van Oh Hay una atmósfera Que se mueve Alguien tiene que aplaudir Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Para astuta Dele gloria Dale libertad Al Espíritu Santo Que se mueve Y rabajo Levanta su mano Y diga Límpiame con tu sangre Señor Alguien te sea limpiado Con la sangre de Cristo La sangre de Cristo Es el que puede Limpiarte Ahora Ahora Levanta su mano Aquel que verdaderamente Desea ser limpiado Toda basura De Satanás Se va de tu casa Solo Yabil Que Solo momentos Difícil Que Ahora Se va Eso por la sangre De Cristo Alguien está creyendo Esa palabra Ahora se va Por la sangre De Cristo En el nombre De Jesús Ahora Las cosas Empiezan a cambiar Todo Empieza a cambiar Ahora En el nombre De Jesús Ahora Señorita Que te sientes Atormentada Señorita Que te sientes Confundida Ahora El Espíritu Santo La sangre De Cristo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Se mueve Se mueve Allá atrás Levanta su mano El Espíritu Santo Se mueve Ahora 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 Yeah 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 Va 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 Ahora Rey Ahora Rey Chatecailo juratural, por favor Chatecailo juratural, no me va a tardar mucho Chatecailo juratural, no me va a tardar mucho Chatecailo juratural, no me va a tardar mucho El Señor cuya caja una palabra para guanima, chanima Así rapidito el Espíritu Santo, que chauqueno a través de Pablo En primera de Tessalonicenses capítulo 5 Verso 16 dice, están siempre gozosos Orad sin cesar Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros En Cristo Jesús El 19 Y este es el céntrico de mi reflexión esta noche Dice, no apaguéis Al Espíritu Cuantos quieren el gozo de Dios Levanta su mano y diga, dame el gozo tuyo Dios Dame tu paz Gracias Señor Siéntese ahí donde está No se desconecte, hay una unción poderosa Solo a través de alguien puede venir el gozo chetanada Y es el Espíritu Santo El Espíritu Santo tiene cualidades Y una de sus cualidades Y es el Espíritu Santo es como intercesor Porque Dios habla a través de esta manera esta noche Como Dios puede venir a hablarme de gozo si no sabe lo que estoy pasando Como Dios puede venir a hablarme de gozo Si estoy cruzando por esto Si estoy cruzando por esto, sabe hace poco estaba orando con una familia en un sanatorio Dame, hermano Que quites el cuos, hermano Que quites el señor de plano que de plano que de plano que ahora ahora hermano en el pasillo sabe yo no sé si este hombre tenía al Espíritu Santo porque cuando el Espíritu Santo ten gozo ten paciencia porque todo va a estar bien yo tengo el control dice el Espíritu Santo cuando 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 vas a tener paz en tu corazón alguien dice gloria a Dios y si le va a aplaudir apláudele bien fuerte Pablo estén siempre gozosos tener gozo en medio de la prueba solo lo puede hacer el Espíritu Santo diga conmigo Espíritu Santo 1, 2 y 3 dame gozo dame confianza se puede estar gozoso en medio de la prueba claro que sí por eso dice la palabra del Señor diga al débil fuerte soy ese es confiar 2, 2 oren sin cesar Pablo ¿sabe qué quiere decir la palabra cesar? es esto miren cuando sin cesar quiere decir sin detenerse cuando dice oren sin cesar eso quiere decir que avancemos sin detenernos caminar avanzar avanzar ah pero cuando dice oren sin cesar sin detenerse ¿qué quiere decir la palabra cesar? chetalo bien chetalo bien esta palabra puede que esté pasando en tu vida la palabra cesar quiere decir suspender la palabra cesar quiere decir detenerse la palabra cesar quiere decir dejar de hacer entonces ¿qué quiere dar a entender Pablo? ¿qué quiere dar a entender Dios esta noche COVID? oren sin cesar eso quiere decir oren sin detenerse no suspendan la oración no dejen la oración háganlo en la mañana háganlo a mediodía háganlo a medianoche háganlo por la madrugada háganlo todos los días háganlo todos los días dice Pablo no se detengan no se detengan no se detengan escúcheme esto voy a saltar al 19 y dice no apagueis al espíritu si la Biblia si la Biblia me habla que no debemos de apagar al espíritu ¿cuál es lo contrario de eso? es apagar eso quiere decir que se puede apagar cuando dice no apagueis al espíritu es una advertencia chétalo bien que se la Lichon que se la Lachiqui a te cobrar Dios que se va esta noche que se va machupe el Espíritu Santo para que este mal machupe el Espíritu Santo para el ministerio machupe el Espíritu Santo para que este mal ¿cuántos creen que el Espíritu Santo sea importante en nuestra vida? digan gloria a Dios hermano ¿cómo podemos dar cuenta hermano Chetaná? esa palabra casi que viene relacionado con lo de la tarde ¿cómo podemos darnos cuenta en una persona cuando ya se está apagando el Espíritu Santo? Ujér Pastor Ujér Pastor en los himnos en los coros Ujér Pastor en la presencia de Dios Aleluya Padre te necesito presencia de Dios un hombre encender la llama del Espíritu Santo porque el grupo con la presencia de Dios el predicador invitado con la presencia de Dios la presencia de Dios siempre el Espíritu Santo está vivo está ardiendo en todo lugar hermano cualquier momento una alabanza por el radio con la presencia de Dios una alabanza por el carro con la presencia de Dios como encantar cuando como encantar cuando como en rumés como encantar cuando como en ruchajón es una es una persona que está conectado con el Espíritu Santo es una persona que tiene hambre es una persona que de repente lo escuchas en su cuarto de rodillas diciendo Padre dame más de tu amor Espíritu Santo es una persona que está de rodillas en su cuarto es una persona que habla constantemente pero cuando ya no está eso sabe que está pasando el fuego del Espíritu Santo se está apagando ya no oras ya no cantas ya no ayunas ya no adoras ahora entras cuando ya están los coros en los servicios ahora entras cuando ya está la lectura bíblica en los servicios o si no dices mejor el otro domingo me voy mejor dentro de ocho días me voy ten cuidado porque estás apagando el Espíritu Santo ten cuidado porque el Espíritu Santo se está alejando y por eso Pablo te dice esta noche no apagueis al Espíritu machupe el Espíritu Santo chacha ve esta noche alguien anhela más el Espíritu Santo yo quiero más y más de Cristo yo quiero más de su poder quiero más de su presencia levanta su mano y dígalo yo quiero más y más que ya cuenta che por favor esta noche que ya cuenta che si chacate si casna el Espíritu Santo para que este mal sino que en Vizca Chave preocúpate acuérdate hoy hoy 23 se te está dando una advertencia y te dice no apagues al Espíritu Santo ten cuidado porque apagar al Espíritu Santo es estar lejos del Señor chetana apagar al Espíritu Santo es estar lejos de su presencia y sabe que me dice a mí la palabra de Dios separados de mí nada podéis hacer eso se te va a acabar pero si está la presencia de Dios contigo vas a permanecer si está el Espíritu Santo contigo las cosas van a cambiar si le voy a aplaudir apláudele un poquito más un poquito más sabe le decía al Espíritu Santo hace poco ¿saben por qué pastores? porque hace poco Dios yo voy a probar algo en mi vida y ve Dios que no es mentira lo que digo en este lugar ¿qué pasó? ¿acaso que cuando me encantan siempre no lo hago por rutina no lo hago por querer demostrarte yo intenté llorar usted a ver si puede eso es solo el Espíritu Santo lo hace pero Señor ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Dios el Espíritu Santo te hizo ver algo para que ¿alguien más puede decir eso? esta noche levante su mano y diga no me dejes y empecé a cantar una alabanza empecé a cantar una alabanza que bendice tanto mi vida y empecé a decirle esto camina camina conmigo camina conmigo Jesús camina conmigo nunca me dejes camina conmigo camina conmigo nunca me dejes no me dejes camina no me gustaría hazte una bendición ten mi hijo yo te voy a dar esto pero Dios no se arrepiente para decir mejor ya no dámelo no porque él no es hombre para que mienta de hijo de hombre para que se arrepienta es el ser humano que cambia con él es el ser humano que deja de buscar es el ser humano que deja de orar es el ser humano que deja de adorar es el ser humano pero Dios no cambia Dios es fiel Dios es fiel voy a terminar como tienes al Espíritu Santo como está el Espíritu Santo su nombre Espíritu Santo su nombre Espíritu Santo pero acá está mal es la lalí todavía tienes vivo todavía esa llama está encendida o ya se está apagando solo quiero darte una evidencia rapidito cuando el fuego del Espíritu Santo está vivo en ti para orar una hora es muy poco para ti cuando el fuego del Espíritu Santo que te exige al Espíritu Santo está ardiendo en ti tú no puedes vivir un día sin Él ¿sabe por qué le digo? porque dice que el Espíritu Santo cae en nuestra vida cuando nosotros aceptamos y cuando en hermano se mueren caminar rumbo a Dios mi misterio estaba trabajando pastor y a veces no me daban permiso cuando había servicio yo le decía a mi patrón me quiero ir al culto y que hubiese hoy no te vas ¿por qué hoy no? hoy no te vas anda a trabajar allá adentro ¿sabe? ¿qué hacía yo? yo recuerdo que agarraba un cuchillo y empezaba a picar la verdura picaba tomate picaba cebolla picaba lechuga pero ¿sabe mi hermano? no podía yo lloraba que pepe pensar y que pepe lo mi hermano que primente ¿cómo estarán cantando los hermanos en la iglesia? Chatee Copicuc ahí estuviera ahorita ¿quién era eso? ¿era Jacobo? no era Jacobo Señor ¿sabe quién era eso? era el Espíritu Santo que estaba adentro ¿quién no podía estar sin él? entonces si ya no te dan ganas de ir a la iglesia ten cuidado si ya no te dan ganas de orar que venga Chave ten cuidado levántate mi hijo casta con tu Chave en el Espíritu Santo esta noche te está hablando suave y con mi Chave levántate póngase de pie ahí donde está yo siento la gloria yo siento la gloria yo siento la gloria de Dios levántate su mano y cada día más yo quiero más poder yo quiero más poder yo quiero más poder alguien quiere más de Dios díganlo y cada día más yo quiero más poder vamos a cantar vamos a adorar una vez más levanta su mano y díganlo cada día más levanta su mano levanta su mano y díganlo y cada día más díselo yo quiero más poder Dios te habla eso es levántate su mano díganlo quiero más levántate su mano y díganlo quiero más aleluya regresa dice Dios regresa dice Dios levanta su voz pues díganlo Espíritu Santo Espíritu Santo ayúdame 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 Levante sus dos manos bien en alto Dígalo Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Díselo, ayúdame con tu poder Ayúdame, ayúdame con tu poder Ayúdame, ayúdame con tu poder Gracias Señor Gracias Amén Gracias Espíritu El Espíritu Santo te habla y te dice Regresa Vuelve dice el Espíritu Santo Regresa Mijo Te estoy esperando Te estoy esperando Te estoy esperando Alguien puede darle un aplauso al Espíritu Santo Aleluya Puedes sentarse hermano Hermano Amén Amén